DIPRE, este es uno de los temas que debemos tocar, parece que los delincuentes en Santiago están haciendo su cuarentena, forzando puertas, atracando gente en las calles y rompiendo ventanas en diferentes sectores, tengo específicamente una denuncia del sector Los Reyes, aquí en Santiago, atención DIPRE, el director de la Policía Nacional en Santiago, DIPRE, el patrullaje se ha caído, ahora andan carreteriando, persiguiendo a los que están rompiendo la cuarentena, pues la cuarentena de los delincuentes en Santiago, en los sectores populares, es de madrugada, rompiendo ventanas, rompiendo puertas, en comercios, en casas habitadas, tenemos un caso reciente en el sector Los Reyes, en los multis de Los Reyes, hace como 4 o 5 días estuve por ahí, porque mi compañero de labores, Jensi Gutiérrez, es de allí, tengo que desplazarme por ahí, y recibí la noticia de que una familia fue amordazada por tres delincuentes que están a sus anchas ahora, producto de la cuarentena, la gente se está quedando en sus casas de manera obligatoria, y la policía está persiguiendo a los que rompen la cuarentena, el toque de queda, pues los delincuentes se están metiendo a los hogares, hay que prestarle atención, atención, DIPRE, está haciendo buen trabajo la Policía Nacional, pero tienen que tener mano dura, como dice el jefe de la policía, Ney Aldrin Bautista, dice él, usted cree que como estamos nosotros trabajando, puede venir un pendejo a faltarme respeto en las calles, dice él, que él se ríe cuando ve que los policías detienen a los infractores, a los que están rompiendo el toque de queda, y lo ponen, hay que hacer ejercicio, hacer ejercicio, dice, el que me falte respeto a mí en la calle, con esto que está pasando aquí, y el trabajo y el sacrificio que está haciendo la uniformada, si me viene encima, le doy un estrellón, lo lanzo al suelo, inmediatamente, el que me agrede, recibe una respuesta con la misma intensidad, con la misma o mayor intensidad, aquí está el pueblo, vamos arriba con el pueblo, inmediatamente, los opinadores, saludos. Vamos arriba, mi hermano David. Vamos arriba, que es lo que es contigo, hermano, ¿cómo está la vega? Recobrando la normalidad, como debe ser, David, esto lo he entrado, y lo vuelvo a integrar, tenemos que volver a la vida normal, pero con medidas precautorias, mascarillas y guantes, esto hay que verlo como una epidemia de dengue, nos dio dengue, perfecto, usted le dio un dengue hemorragico, se murió, se murió, nosotros los viejos nos dio el virus corona 19, nos morimos los viejos, ¿qué se va a hacer? Pero no podemos dejar, David, que la gente se muera de hambre en la casa. Pero este país es rico en producción agrícola. ¿Qué es mejor, morirse de hambre o morirse de la enfermedad? De modo que, a Jarecobro, es nuestra vida habitual. Eso no es lo que mandan los protocolos médicos, doctor. Se fue el doctor, ¿me puede llamar de nuevo, doctor? Vamos arriba, ahí está el pueblo, saludos, buenas. Saludos, David. Dime. Mientras en Villabasque, no hay un hospital. No hay. Los dominguebritos se meten casi 840 mil pesos entre el hermano y el hermano de dominguebrito. Ahí me mandaron esa información hace un rato. Autismo totalmente, lo de Marchena, temo, dominguebrito, Dios mío, no, no, una plaga, mi hermano. Pero eso, eso lo instauró tu presidente, Leonel Fernández. Mal por él también. Mal por él. Mal por él también. Porque ahora, ahora los leonelistas, los de la fuerza del pueblo, se quieren limpiar. Mira, 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 él lo está pagando caro. Pues lo que le hicieron, esa misma gente le hicieron a él. ¿Me entiendes? Es culpable también. Él, como también lo me dice, es culpable también. Eso es lo que está pasando. Él fue, él fue uno de los que creó ese monstruo, ese monstruo, esos pequeños casicazgos de familias. Los dominguebritos, de Santiago, los Fadul, los Pared Pérez, los Montaz en San Cristóbal. Todos esos grupos, a lo interno del PLD, medrando en las instituciones, con ese nepotismo rancio, maldito, que ha acabado con la economía de este país. Mientras la gente no tiene ni para comprar una mascarilla, ellos se dan la dolce vita. Mira, Pared Pérez se fue a Miami, a Miami fue, no, a Nueva York, a tratarse cáncer de esófago, porque aquí no hay especialistas que puedan tratar eso. Pero él tiene las comodidades, él tiene el dinero. Así sí es fácil, así sí es bueno. Bueno, el director de la policía dice, ¿usted cree que yo trabajando va a venir un pendejo a faltarme el respeto a mí? Hay que agarrarlo, estrellarlo al piso, esposarlo y meterlo a la cárcel con todo el poder que se pueda. De esta manera, ellos van a entender que la policía hay que respetarla. Pero la policía se tiene que dar a respetar, haciéndolo correcto, no faltando respeto. Saludos.